No quiero que pienses que yo soy así Que le digo a todas lo que te digo a ti Tú me gustas mucho, mucho me gusta a mí Por eso no puedo evitar decir Que quiero tenerte Contigo deleitarme Un lugar para hablarte Ya sola devorarte Motívate Que te quiero ver Llevo un par de horas aquí Observándote Acércate Sin miedo Que lo que me gusta de ti hoy es que lo quiero Me atreveré a tocarte, a jugar con tu parte Me acercaré a tus labios, probarte y currarme Saber cómo te gusta, cómo te devoro En el bellaqueo Yo soy clase aparte, acércate y motívate Vívete el momento y desvívete Répate encima y resípteme como serpiente, muévete Záfate, agítate, lubrícate Mítate, pírate, pírate, pírate y en el bellaqueo Motívate, enciéndete, enciéndame, como tú lo sabrás hacer Y como tú lo haces, a mí me tienes loco Tengo un poco de tu cuerpo, déjame tocar el fondo Yo quiero deleitarte, contigo poco a poco Si tú me das la verdad, contigo yo me voy Tenemos tanto tiempo, conociéndome Ven y dame la mano y escapémonos Lo que tú necesitas, lo tengo yo Quiero al olvido dedicarte El premio es con plan B Motivate, enséñate Enséñame, como tú no sabes hacer Motivate, enséñate Enséñame, como tú no sabes hacer La alianza del dinero Chechi maldi, plan B, 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 B Los Van Sex ¿Qué es lo que viene? Los Van Sex De camino pa' la cima ¡La alianza del dinero! La alianza del dinero Gracias por ver el video.